ahora noticias en singalera radio martes 7 de marzo recursos de combate del fuego en san pedro fueron destinados a lima un foco cercano a la central nuclear de atucha es combatido intensamente por tres helicópteros brigadistas cuatro dotaciones de bomberos y aviones del plan de manejo del fuego desde san pedro enviaron un avión hidrante el fuego dista alrededor de un kilómetro de la central nuclear donde está alerta por la cercanía del fuego y la intensidad del humo fabio giovane toni director de defensa civil de san pedro confirmó que la cuadrilla continúa trabajando en la zona que afecta a nuestra ciudad y que el helicóptero chinux permanecerá trabajando aquí hubo acuerdo y el centro cultural municipal se queda en el edificio de 25 de mayo al 800 los propietarios y el municipio llegaron a un acuerdo luego de varios encuentros el contrato de alquiler venció y la renovación traía un reajuste que ascendía a los 200 mil pesos mensuales las partes llegaron a un acuerdo y el centro seguirá funcionando en ese lugar san pedro tendrá su estado en expo agro el municipio expondrá producción de frutas y batata de integrantes de caproem y productores independientes mermeladas y dulces de san pedro alimentos y el brocal miel de feco api y alfajores de la casita de chocolate entre otros productos habrá también un espacio informativo de la secretaría de turismo y cultura y participación de inta san pedro metalúrgica arguti lubrifilm y el laboratorio cannabis argentina mañana es el día internacional de la mujer y como cada 8 de marzo el municipio organiza el acto de homenaje a la mujer trabajadora será en el paseo a genor almada desde las 19 horas desde la plaza del barrio 291 viviendas y desde la plaza belgrano partirán a las 18 horas grupos convocados por diferentes movimientos con destino al acto central obras públicas de nación realiza un relevamiento en la zona sur de la ciudad para futuras obras de desagües pluviales personal del ministerio de obras públicas de la nación recorrió esta mañana la zona de calle rómulo nahón al 1900 donde relevaron el estado del sistema de desagües de agua de lluvia de los barrios de la zona donde los reclamos de los vecinos son constantes a pocos días de la inauguración de la nueva terminal el transporte público de pasajeros informó a los usuarios que centrará su recorrido en la plaza belgrano con modificación de algunos horarios por el inicio del ciclo lectivo esperan una resolución oficial por el dictado de clases se realizó una reunión entre los principales organismos que tienen la potestad de definir la suspensión o no del dictado de clases por las altas temperaturas desde feb manifestaron su posición priorizando al alumnado e informando que cada director de los establecimientos tienen la posibilidad de tomar decisiones fernanda sendón secretaria general de la federación de educadores bonaerenses de san pedro explicó la situación en diálogo con radio cuarentena por normativa que quienes tienen las facultades de suspender el servicio son los directivos de las instituciones porque son los que conocen la realidad de su institución uno no quiere suspender las clases si directora muchos bien mucho tiempo y en la peor decisión los establecimientos privados dejaron a criterio de los padres la asistencia o no de sus hijos al menos hasta el próximo viernes santiago padre de una alumna de la escuela normal contó lo sucedido cuando tuvo que retirar a su hija descompensada por el calor ayer nos llamaron cuatro y media cinco menos cuarto para que fuéramos a retirar la nena porque estaba descompuesta por el calor cuando fui a retirarla contó bueno mi nena y también la docente que ya se habían retirado otras tres nenas de ese mismo salón de la escuela normal la docente por también estaba desesperada muerta de calor no podía abrir la ventana porque la la persiana están rotas volvió el estafador con billetera virtual se comprobó que la misma persona que semanas atrás estafó a varios comerciantes de la zona céntrica con pagos virtuales fue el que intentó repetir la modalidad este domingo en un local comercial de un barrio periférico el comerciante sospechó por la actitud de la persona su compra excesiva y no ser habitué del local y no accedió a entregar la mercadería en mi caso en paso esto era mucho monto muy elevado para para una primera compra mala moto al rayo del sol a las 13 horas de ese día era como muy muy raro dejarlo al rayo del sol sabiendo que de sombra todas cosas que realmente uno tiene que tener detalles no un vecino de calle sanúcoli hizo un reclamo por cloacas a la oficina de servicios sanitarios la cuadrilla fue y pidió una colaboración por los trabajos realizados una sugerencia del contribuyente los hizo enojar y no volvieron emilio auchero se comunicó con radio cuarentena y relató lo sucedido se enojaron con la cotación que dije yo con respecto a su trabajo se ofendieron me maltrataron así se ofendieron y me hablaron de mala manera y se fueron las farmacias de turno libertad mitre 2440 rochete ayacucho 755 bota 3 de febrero y uruguay si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos suma tu aporte desde nuestra web ingresa a laopinionsemanario.com.ar barra suscribirme sin galera periodismo y pasión